Hola chicos, bienvenidos a esta nueva noticia. Una niña nació con dos cabezas completamente desarrolladas en la ciudad de Dhaka, Bangladesh, donde cientos de personas acudieron para ver a lo que ellos llamaron la niña milagrosa. Al poco tiempo de haber nacido, la bebé con dos bocas y dos narices fue trasladado a uno de los hospitales más importantes del país debido a que presentó complicaciones en las vías respiratorias que ponen en riesgo su vida. Abu Quasar, dueño del hospital donde nació la niña, asegura que el resto de los órganos de la pequeña son completamente normales, por lo que ambas cabezas comparten un solo par de pulmones. El nacimiento del bebé provocó la peregrinación de cientos de personas que acudieron a Dhaka para verla pues consideran que su par de cabezas no es otra cosa que un milagro. Esperamos que el video te ha parecido de información, por favor danos un me gusta de ser así, y si no es mucho pedir, suscríbete a este canal. En la descripción te encontrarás más detalles y algunos temas que podrían interesarte. Gracias.